Hemos aportado todo nuestro trabajo acompañando a la organización y puntualmente aportando disertaciones en las diferentes áreas del instituto, como son la dirección de calidad, la dirección de variedades, trabajos con respecto a sanidad en caso de algunos cultivos, como por ejemplo el de batata y lo que es cítricos, con un fuerte trabajo de la oficina de San Pedro, y en lo que respecta a las diferentes áreas del INACE, también vamos a aportar trabajos de marcadores moleculares, todo lo que se está trabajando en esa materia científica para aportar a la identidad varietal de cultivos. Bueno, las semillas cumplen un rol importantísimo en el sector agropecuario, productivo y en la economía en general de los pueblos y las regiones, en el cual, como se va a tratar durante el Congreso, la importancia de la identificación de las semillas, de los cultivares, y también la calidad con la cual el sector agropecuario hace uso año a año de las semillas, es de vital importancia. De la misma manera que el marco normativo también se tiene, por supuesto, en cuenta, y ahí, con el INACE tenemos un rol central como organismo de aplicación de la ley de semillas y las normativas actualizadas y resoluciones que vamos trabajando para garantizar un comercio transparente dentro de la legislación, un comercio y una producción de semillas, de manera tal de garantizar la calidad de las semillas, y también de garantizar la propiedad intelectual del sector de fitomejoramiento, que, bueno, ahí en la semilla radica el aspecto científico y el trabajo, ¿no?, del mejoramiento genético de la adaptación de las especies, de cada cultivo, a diferentes regiones, de acuerdo también a las tendencias y a las necesidades, ¿no?, a nivel mundial, inclusive. Así que el rol de la ciencia y la tecnología, junto con el sector productivo, trabajan de manera tal que se potencian, atendiendo a las necesidades, en términos de producción y en términos de garantizar la soberanía alimentaria.